Chisme, déjame grabarte un chisme, contigo quiero un chisme Hey que rollo como están y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chulada, bienvenida, bienvenido seas a desmenuzar la noticia del día de hoy Sam Soto un gustazo, pásale a lo barrido Yo voy a desmenuzar este tema con un cafecito Que por cierto, vean la taza que me regaló mi madre, me encantó ¿Ustedes con qué? ¿Qué van a beber? Cuéntenme aquí abajito Y bueno, sin más preámbulos, también me encuentran en Instagram Que bueno, hoy les llevé de día de señora a comprar plantas Allá me encuentran como arroba Sam Soto López Y bueno, ahora sí, tema serio, salud Y bueno, ¿cómo ven este tema? Porque bueno, volvemos a las mamás youtubers Bueno, no es mamá, pero sí mamá perruna Kenia de Anda, mejor conocida acá en los bajos mundos como Kenia's Vlogs Nos dio una muy triste noticia y ahora sí que nos pidió su ayuda urgentemente Porque nos compartió un video donde su suegra se encuentra delicada de salud Y bueno, la van a intervenir quirúrgicamente No sabemos de qué Pero nos confiesa en este video que... Bueno, se me viene a la mente que a Kenia no le gustan las polémicas Ya sabemos, pero bueno, es noticia y lo hacemos en apoyo a ella Pero no nos confiesa de qué es la cirugía Lo que sí nos dice y nos cuenta es que no le ven muchas esperanzas de vida a su suegra Tanto Mark como toda la familia de él se encuentran muy devastados y piden oraciones ¿Ustedes qué opinan? Yo, mi punto de vista, sí vi muchas cosas que no cuadraron en ese video de Kenini, Rosita Bebé Sin embargo, yo siempre he dicho, para todo hay lugar Entonces, vi muchos comentarios de hate Muchos comentarios donde ella se enfocaba en otra cosa Que sí, esto, el otro Sí, chuladas, puede que Pero para todo hay lugar, espacio y momento Ahorita, pues yo comparto la segunda de Kenia O sea, se le hago segunda Pido oraciones por ella Porque ya habrá otro momento para juzgar eso Para juzgar lo otro Pero ahorita corre en riesgo la vida de su suegra Y hay que desearle lo mejor y ponerla en manos de Dios Esta es la noticia de último momento Ya que Kenia, Rosita Bebé Nos está pidiendo urgentemente de sus oraciones ¿Ustedes qué opinan? Háganlo con todo el debido respeto Y espero piensen igual que yo Que bueno, para todo hay momento Y ahorita nada más hay que orar Y hay que apoyarla a ella Y un poquito más a su esposo Mark ¿Verdad? ¿Cómo ven esta triste noticia? Salud Está bien riquísimo el café Uso el popote Porque por ahí una chulada Me comentó que lo usara Para que no se me mancharan mis dientes Ya ven que soy súper cuidadoso con ese tema Y bueno Ay, qué bonita taza Madre María, gracias Y bueno Pues así las cosas Para todas las personas que son nuevas y nuevos Bienvenidos Pásenle a lo barrido No todo el tiempo va a ser la farándula Aquí se habla de mamás youtubers Mamás perronas también Y de todo lo que está pasando alrededor del mundo De hecho Iba a tocar la noticia Acerca de este futbolista Que de hecho es de acá de Jalisco Y que pues ahora sí Que en aquel momento Asesinó Por andar alcohólico A una pareja Que se iba a casar Al día siguiente Y pues ¿Qué creen? Lo sacaron en libertad Porque pagó Pues ahora sí Que una fianza De tres millones de pesos Iba a tocar ese tema Pero como que se me enfrió Y pues ya no alcancé Y eme aquí chulada Y bueno Me voy a poner a editarle A echar el cafecito todavía Que aún falta Para echar este videíto calientito A orar Y pues también A hacer un poco de rutina en casa Sin más ni menos Ah Los saluditos Quien me dejó el corazón azul En el en vivo de ayer Casi se me olvida Pero no No, no, no Saludos Gracias por tanto Para Angélica Sazueta Gracias Angelina 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 Perdón Lupita Che Angelina Otra vez Sazueta Para que veas doble Por la corrección Guadalupe Munguía Roxana Aparicio Delia Quirós Delia Maldonado La Chulita María Del Patrocinio Patrocinio Órale Cristina Quirós Rose Mk Y mi amada María Blanco Si ustedes quieren un saludo Pues en el próximo Merequetengue Coméntenme aquí abajito Con unas manos Así como chocando O orando Como ustedes la vean Y yo les voy a mandar Muchos saludos El día de mañana Sin más ni menos Les dejo Con la partecita De Kenia De Anda Abrazos Besotes Y nos vemos Bye Ya me voy viejo Ah no es Ya vine viejas Ya me voy viejas Amigas chulas Fíjense que nos acaban de dar Una noticia Muy triste Ah veníamos del quiropráctico Cuando mi cuñada me habla Y pues yo lo siempre que me habla La saludo así como que Ey chindi Y esta vez no No bromeo conmigo Y me dijo Ahí está Marc Sabía que algo Y estaba Amar Le digo Si Y ya que se la paso Se lo paso Y Mi suegra está muy malita Mi suegra está en el hospital Y La van a operar Pero Le dijo mi Mi cuñada que En la operación No le dan muchas esperanzas Entonces Pues imagínense Mi esposo se puso Llore y llore Y Vamos a imaginarme El dolor de mi suegro De mi cuñada De mi esposo Pues me achicopala Obviamente a mi me duele muchísimo Porque ella es Ha sido muy buena conmigo Yo sé que me quiere mucho Entonces Pues es feo Amigas Y lo más triste Que no te dejen estar Ahorita con ellas O sea No te dejan entrar No te dejan hacer nada Pero El soporte Que ella sepa Que estamos ahí Entonces Mañana salimos tempranito No había ningún Boleto Disponible Ningún Nada Para volar Y Mi esposo Hablo Y les explicó La situación Y bendito Dios Nos hicieron Un canchito Ahí Salimos a las 7 Le dije a mi amiga Ninfa Que si me podía hacer El favor De De venirme a cuidar A mis bebés O sea No cuidar Que se quede Sino Que venga Me lo saque Y Pues si Se vaya Pero Sé que va a ser Muy difícil Porque tiene Tres nenas Pero Voy a ver Si pues No sé No sé O si no Se los voy a tener Que ir a dejar A mi mami Y Hizo la reservación De una semana Pero no sé Que vaya a pasar Entonces Esto Yo sé Yo tengo Yo no siento Que va a pasar Nada feo Yo sé Que Diosito La va a aliviar Yo sé Que va a estar bien Pero igual O sea No deja De preocuparte Y pues Así las cosas Entonces Ahorita voy a ir A dejar Dos Tres paquetes Que me urgen Dejar Porque no No lo hice Ayer Ni ahora Entonces Los quiero ir a dejar Nada más Echarlos Tengo que pasar Por unos Tés Para mi amiga A Roger Que desde cuando Me lo esté encargando Y ahí tengo Su bolsita Y se los voy a llevar De una vez Y llegando Ya nada más Me pongo a empaquetar Todo lo que me voy a llevar Y Pues sí Amigas Así que Les pido Sus oraciones Para mi suegra Que Que yo sé Que Dios Nos va a escuchar Y pues Déjenme ir De una vez Antes De que se haga Más noche Porque es Unas 8 Creo Ay Mi Mi amiga Me iba a sacar Unas etiquetas Pero ya No sé Si me las Ay Me duele mucho Mi rodilla Con el frío Ya no sé Si la sacó O no Miren Ya no sé Ni de dónde Se apaga Ni de dónde